Música Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Bienvenidos a la Comunidad Indígena de Cayatía Chicco, chico y no cansepa, muchas gracias doctora Doctora Uyani, lo único presente que tenemos aquí para usted Y le hago la entrega Gracias doctora Música Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Todos los trabajadores de la Corte Exterior de Justicia del Público Hemos colaborado y hemos querido traerles un poco de amor Queremos besos contentos a todos y todos los días Por eso es que hemos venido a traerles todo nuestro cariño También les hemos querido traer un poco de abrigo Gracias chicos, ahora sí me fiestan Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Ya sonyó un minuto ya, es un pata fin con un chá Ya sonyó un minuto ya, es un pata fin con un chá Agón que ya te va a caer, lo que se puede Ay, aquí ya, sabas y le minuto ya, sabas y le minuto ya Ay, aquí ya, sabas y le minuto ya Ya sonyó un minuto ya, sabas y le minuto ya